Bueno, pues vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Buenas tardes, sean bienvenidos todos y todas. Y bueno, en la continuidad de lo que hemos venido exponiendo, hoy nos toca abrir esta temática que tiene que ver con emociones y lo de redes sociales o el tema de emociones y lo digital. Y en la sesión de hoy vamos a ver una lectura de Simón Belli y Guillermo de Eugenio, que se llama Prácticas emocionales y procesos subjetivadores en la sociedad digital, el caso de los suicidios online, que Miguel Cipac, bueno, que nuestro compañero Cipacli lo va a exponer. Entonces le damos la palabra a Cipacli y al final de su exposición ya abrimos la ronda de comentarios. Adelante Cipacli. Bien dijo Selene, la lectura que nos tocó revisar es Prácticas emocionales y procesos subjetivadores en la sociedad digital, el caso de los suicidios online, de dos autores de origen español, dos doctores en sociología y en historia, en el caso de Guillermo y en el caso de Simón Belli, el sociólogo. Y bueno, ¿no? Yo creo que podemos dividir el argumento de los autores en dos principales como vertientes, de los cuales está tensado como su estudio, su artículo, y el primero de ellos tiene que ver con la primera premisa que lanzan, que tiene que ver con situar las subjetividades, ¿no? De manera histórica. Y para ello enuncian que el avance tecnológico, ¿no? El avance técnico incide en esta producción de las posibilidades de ser en el mundo. Es la primera premisa que ellos lanzan, ¿no? Entonces, y esto es importante señalarlo porque, ¿no? En sociología o en las disciplinas sociales hay que tener claro que no hay un sujeto, ¿no? Autónomo, con libre albedrío, un alma que se genera a sí mismo, ¿no? Un artista, un genio, sino que todas las posibilidades de ser están constreñidas, o al menos esa es, ¿no? Como la la premisa que debe de perseguir un estudio social, situar las subjetividades, ¿no? Demostrar que son hijas de su tiempo. En ese sentido, los autores nos señalan que hoy nos encontramos en un mundo en el que debemos de crearnos una identidad digital porque a la par de que tenemos un mundo físico, hemos desarrollado por medio de las tecnologías de comunicación digital o las plataformas digitales, ¿no? Una forma de habitar que se sumerge en esa otra realidad. Entonces, eso es un hecho, ¿no? Tenemos que aprender a vivir y habitar en un espacio físico y digital. En ese sentido, su segunda premisa es que la existencia humana, ¿no? A lo largo de la historia se ha caracterizado por ser una especie que ha sabido adaptarse a cualquier tipo de medio ambiente, ¿no? Desde el desierto, los glaciares, las zonas remotas, zonas volcánicas, zonas desérticas, etcétera, en infinidad de medios ambientes, ¿no? Se ha revelado la capacidad de plasticidad de la naturaleza, ¿no? Si podríamos llamar naturaleza humana, es esa apertura, aperturidad, ¿no? De posibilidad de adecuarse a su entorno. Entonces, lo mismo ocurre en la época contemporánea, ¿no? Que les decía que habitamos tanto un mundo físico como uno digital, en el cual debemos aprender a adaptarnos a este nuevo espacio virtual. Bajo esas dos premisas, ¿no? Lanzan muy bien la problematización de su artículo, que es ¿qué pasa cuando no sabemos o no hemos aprendido o no queremos adaptarnos a los modos, a los patrones que socialmente se han construido para adaptarnos a estos espacios, ¿no? En este caso, en el digital. Bueno, ellos dicen, ¿no? Y lo van a tratar de demostrar en su estudio, que eso nos lleva a experimentar una sensación de inadaptabilidad con el mundo, ¿no? Digital. Y esto, ¿no? Genera y despierta sentimientos, ¿no? De tipo, digamos, negativas, que pueden ser el enfado, ¿no? El enojo, sentir frustración, rabia o miedo, ¿no? Por no saber movernos ni actuar en estos espacios. Sin embargo, ¿no? También señalan que así como pueden despertarse estas emociones, perdón, también, ah, perdón ahí por la presentación, creo que se quedó un poco abajo en la imagen, pero también, a la par de estas emociones negativas, también es una posibilidad que se le abre a los sujetos de activar sus agencias y hacer frente a este, ¿no? Contorno de, este contorno que limita su acción. Entonces, dicen los autores, ¿no? Se activa la agencia creativa, ¿no? O la agencia crítica que busca dar, ¿no? Cabida a todas estas expresiones que no permiten las plataformas digitales, ¿no? Y principalmente pues las más hegemónicas, ¿no? Facebook, Twitter y me parece que cita WordPress, entre otras, ¿no? Pero en general ese podría ser el planteamiento general del artículo. Y lo que van a realizar los, con este planteamiento, ¿no? Los autores es visibilizar, ¿no? Por medio de una etnografía virtual que tuvo una duración de cinco años, que, cuáles, ¿no? Tipos de prácticas y de emociones son las que principalmente realiza la gente, ¿no? Alrededor de este constriñamiento o de estos modos, ¿no? De habitar el espacio digital. Y ellos dividen, ¿no? Las emociones desde un punto de vista funcional entre experiencias emocionales positivas y negativas. Con respecto a las positivas, ellos consideran que son estos tipos de prácticas, se podrían considerar, ¿no? Que emanan, estas emociones positivas emanan de manifestaciones o de prácticas en las cuales el sujeto está bien acoplado a los patrones de Facebook. Es decir, ¿no? Es cuando, lo dicen los autores, cuando publicamos, ¿no? Episodios o momentos de nuestra vida que están relacionados con, ¿no? Con ciertos rituales, ¿no? Que accedimos a un empleo o que empezamos a estudiar en tal lugar o que ya nos casamos o que andamos con alguien, este, nuestros cumpleaños, alumnos, ¿no? Que ya nos graduamos, todos estos, ¿no? Son como patrones bien permitidos, ¿no? Por nuestros demás compañeros en nuestra red social, así como por Facebook que le da visibilidad y, ¿no? Permite que esas publicaciones sean bien recibidas y bien acogidas por la plataforma. Entonces, cuando alguien, pues, ¿no? Publica o hace, ¿no? Difunde este tipo de contenido, pues tiene una retribución emocional positiva, ¿no? Y, por ejemplo, ellos nos ponían el caso, ¿no? De un profesor que ponía una fotografía de un atardecer y este le permitía evocar, ¿no? Buenos recuerdos, ¿no? De cuando estaba en ese atardecer y podía, como, ¿no? Volver a estar allí. Otro caso que nos ponen los autores es que algunas personas, ¿no? También de manera placentera han podido reencontrarse con amistades que habían dejado en otros tiempos, ¿no? Cuando estudiaban en otras, en otras, este, instituciones y entonces Facebook les permite reencontrarse o con amigos que viven fuera de la ciudad, ¿no? Y que están en otros países, etcétera. Todo eso genera emociones positivas que van ad hoc o bien acopladas a lo que instituye Facebook. Pero por otro lado, ¿no? También los autores nos señalan que también el entorno digital o este modo diseño, ¿no? Que están construidas las redes sociales, en especial Facebook, que es en la que más como ejemplos dan, también evoca emociones negativas. En las cuales, principalmente dicen los autores, estas emociones negativas devienen de una toma de conciencia por parte del sujeto hacia esos patrones de Facebook que les acabo de mencionar. El cual, ¿no? Uno se posiciona como de manera adversa o resistente frente a esos patrones, ¿no? Que nos establece la plataforma Facebook, ¿no? Y entonces ellos llaman a ese, ¿no? Como reaccionar, ¿no? La activación de la agencia crítica. Y esta principalmente, y esto es lo, ¿no? Lo interesante del estudio, es que esta se manifiesta en tres principales formas de suicidio, ¿no? Que al igual que yo creo que, ¿no? Cuando leí suicidio yo me imaginé que eran transmisiones, ¿no? En situ de gente, ¿no? Suicidándose. Y no, eso también fue un pequeño descubrimiento, ¿no? Que se referían a tres formas, ¿no? En que se procede a dar fin a la identidad digital dentro de Facebook. Y entonces estas tres principales formas de agencia crítica, dicen los autores, refieren a suicidio del tipo, ¿no? Primero, suicidio sin memoria. Segundo, a un suicidio que se está construyendo socialmente. Y tercero, a un suicidio prohibido. En primer lugar, ¿no? El suicidio sin memoria, dicen los autores, es aquel que refleja en el sujeto, ¿no? Con agencia, un interés por abandonar la red social por una insatisfacción con respecto a sus pares que no reconocen sus publicaciones, sus estados de ánimo y su, principalmente, su visibilidad en Facebook. Y también los autores, ¿no? Encuentran que este tipo de suicidio tiene unas ciertas pautas que, como ustedes los pueden leer ahí, ¿no? El sujeto empieza a publicar prácticamente todo lo que se encuentra, publica, ¿no? Todo lo que hace en su día a día. Posterior a esta, ¿no? Frenética publicidad, encuentra una decepción porque, obviamente, ni ven sus historias, ni comentan, ni comparten, ni dan like, ¿no? Entonces, eso lo lleva a sentir, ¿no? Un fastidio. Y ahí genera un mensaje, ¿no? De despedida, que dicen los autores, ¿no? Que en este mensaje es hermoso, ¿no? Porque revela la normatividad de Facebook y cómo nos genera estados emocionales, ¿no? De manera como pronta, ¿no? Una emocionalidad de tipo rapid, ¿no? O por usar un símil. Y después, ¿no? Antes de cerrar su cuenta, el sujeto espera a ver las respuestas, a ver qué le comentan, ¿no? Si ya, si recibe mayores likes, si le comentan y como vimos ahí en el ejemplo que nos ponen, en efecto, ¿no? El sujeto recibe, pues no precisamente halagos, ¿no? Más bien como cuestionamientos donde le dicen, bueno, si ya te diste cuenta, ¿no? Que no nos importa lo que publicas, ¿por qué vuelves a publicar que ya te vas, ¿no? Si de todas formas nadie le importa. Entonces, ¿no? Es como muy divertido la captura de pantalla que ponen. Y finalmente dice el último paso de este suicidio sin memoria es la desactivación de la cuenta, ¿no? Que deja sin rastro de que se estuvo o se ocupó esa identidad digital en Facebook. El segundo tipo de suicidio o de agencia crítica que encuentran los autores lo denominan como la construcción social de un suicidio. Y este principalmente es un tipo de agenciamiento en el que el sujeto busca, ¿no? A través de sus mensajes de finalidad de su cuenta o de su identidad en red de alguna determinada página, busca generar conciencia en sus seguidores o en su círculo de amigos. Por ello, a diferencia del primero, dicen los autores, este no desactiva la cuenta, la deja pública y la deja ya, ¿no? Sin actividad diaria, pero la deja pública con el fin de dejar las huellas, ¿no? De su rastro, de su paso, de su paso por esta red social a manera de buscar, ¿no? Como mayores personas que se acerquen a este tipo de prácticas, ¿no? Y dejen sus redes sociales, ¿no? Por considerarlas efímeras, ¿no? Y que atañen a la autoestima de las personas, que no ayudan, ¿no? A la creación de vínculos duraderos y que en realidad no hay como una comunidad virtual, sino más bien un acoplamiento de deseos e intereses, ¿no? Algo que dice ahí por ahí Bauman, entonces va por ahí, ¿no? La construcción de un suicidio social, ¿no? Y por último, el último tipo de suicidio que encuentran, ¿no? Como de agenciamiento crítico frente a las redes sociales, es el del tipo prohibido. Y prohibido, ¿no? Principalmente por Facebook, porque en este encuentran los autores que muchos jóvenes, ¿no? Se acercan a esta página de Sepuco, en la cual les da la posibilidad de crear su propia lápida, ¿no? De manera digital y decorarla e invitar a otros a que, ¿no? Den su pésame y se despidan, ¿no? Lo cual en el sujeto que lleva a cabo este acto no pasa, ¿no? Nada más así como en los otros casos en los que, pues simplemente se cierra la cuenta, sino que en este se intenta dar, ¿no? Como una despedida solemne. Por ello, lo de un suicidio artístico y con un significado que es lo que ocurre, ¿no? Esencialmente en un funeral, que es despedir con honores a el fallecido. Lo cual, ¿no? Dicen los autores, es prohibido porque Facebook, ¿no? No está a favor de que este modo o este modo de práctica de suicidio, porque sigue siendo el suicidio, dicen los autores, es un tema tabú. No es, ¿no? Recomendable de parte de Facebook que esto se pueda volver viral y otros quieran replicarlo. Por ello, Facebook, ¿no? Elimina inmediatamente y por ahí dicen los autores, envió, ¿no? Como mensajes para que fuera suprimida esta página de sepulco afmén, ¿no? De no estimular el agenciamiento crítico, que es lo que dicen los autores. Por eso está prohibida. Porque puede alentar el agenciamiento crítico de otros, ¿no? Y se vuelva una práctica que dañe los intereses de la red social, ¿no? Principalmente. Y bueno, ya por último, como se podrán dar cuenta, ¿no? Simplemente marqué así como los elementos centrales para entender el artículo, pero, ¿no? El escrito nos permite conversar, dialogar, ¿no? Y compartir nuestros puntos de vista sobre, yo creo que varios conceptillos, ¿no? Que avienta por ahí. Uno de ellos tiene que ver con la identidad digital, ¿no? Al ser ya un hecho que la identidad digital, o que nos tenemos que construir una identidad digital, ¿no? Porque estamos, ¿no? Repito, situados en un contexto histórico particular que no necesariamente responde a nuestros intereses o deseos individuales, ¿no? Sino que son contextos que se imponen al sujeto. Pero, ¿no? Dicen lo que rescato de los autores es que se cree que uno se puede construir, ¿no? Su identidad digital desde las redes sociodigitales de manera libre, sin ataduras, ¿no? Y que ya somos una sociedad que se puede expresar libremente, ¿no? Y que puede decir todo lo que quieran, sin que exista represión. Sin embargo, como vimos en el artículo, hacen una muy buena, ¿no? Entretejido con este concepto de la biopolítica para, ¿no? Señalarnos la manera en como Facebook u otra red social, ¿no? Impone un régimen, ¿no? Que nos limita en las posibilidades de expresión y de, ¿no? Y de enunciación. Lo cual, ¿no? Nos lleva a tener que vincularnos con aquello que llama, ¿no? La normatividad en redes y que valida o no nuestra identidad dentro de las redes sociales, ¿no? Entonces, es un primer tema que a lo mejor podríamos comentar, entre otros que ustedes ayer les haya llamado a la lectura. Pero la identidad digital, ¿no? En las redes sociales es verdaderamente una posibilidad o más bien, ¿no? Es un adoctrinamiento a los patrones establecidos de cada una de las redes. Y segundo, otro de los conceptos, ¿no? O de las problemáticas que nos trae la lectura es el tema de la intimidad, ¿no? La visibilidad de la intimidad, ¿no? El ser vistos por otros y no principalmente, ¿no? De aspectos como públicos, sino más bien de nuestros aspectos más privados, ¿no? Y aquí se abre un dilema, ¿no? Porque los autores observan que el hacernos visibles y entregar nuestra intimidad a las redes sociales, por un lado, va a manifestar, ¿no? Mayores niveles de poder y estatus y de emociones positivas, lo cual se traduce en una mayor cantidad de likes a nuestras fotos, una mayor cantidad de solicitudes de amistad, ¿no? Y otro cuantificador, ¿no? Del éxito en nuestras redes, ¿no? Pues son los comentarios, pero eso, si lo aceptamos, entonces estamos tendientes a perder nuestra intimidad por, ¿no? Obtener esos beneficios y esas emociones positivas. O, ¿no? Por ello el dilema, asumimos una postura de agenciamiento crítico, lo cual nos va a llevar a que no recibamos felicitaciones porque no hacemos públicos nuestros rituales, ¿no? Ceremoniosos, no hacemos público nuestro cumpleaños, no hacemos público nuestra graduación, no hacemos público que tenemos una relación, no hacemos público, ¿no? Muchos de otros rituales que ya todos conocemos, lo cual va a generar, ¿no? Que no tengamos solicitudes de amistad, no nos den like, no nos comenten, no nos escriban por el chat, pero vamos a mantener en resguardo nuestra intimidad, ¿no? Este dilema no lo impone, otra vez repito, por eso señalaba lo de los contextos. Esto, ¿no? Son los dones que regala la sociedad a quien, ¿no? Quiere jugar el juego. Entonces, ahí lanzo así como la pregunta de quien guste tomarla, ¿no? Ustedes siguen una, ¿no? Una vinculación de su identidad digital de manera, ¿no? Este, como, digámoslo así, ¿no? No quiero decir así como facilona, ¿no? Sino más bien como normativa, o sea, habían sido conscientes de, ¿no? O habían sido conscientes, ¿no? De que existen estos parámetros, ¿no? Normativos, o han, o han, se han vuelto, ¿no? Críticos de estos parámetros y han jugado, ¿no? Una agencia crítica y a lo mejor qué resultados les ha llevado, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Entre esos y otros temas son los que podremos como conversar. Yo hasta aquí, ¿no? Preparé la presentación y pues, bueno, quien guste participar, pues ya, ¿no? Cedo la palabra. Y, bueno, pues definitivamente me pareció una lectura muy interesante. Yo también pensaba que era como esto de los suicidios, principalmente como de adolescentes, ¿no? Que se empezaron a dar. Pero ya cuando vi esta lectura ya más como, más avanzada la lectura, ya me di cuenta que iba como por otro lado, ¿no? Más bien era como una metáfora del suicidio real llevado desde las redes sociales, ¿no? Y pues sí, definitivamente lo que yo podría decir ahorita como manera de apertura a esta ronda de comentarios es que, pues definitivamente este campo de las redes sociales o de la tecnología y su vínculo con las emociones, pues creo que es un campo muy fértil, ¿no? Permanente, pues dado el contexto en el que estamos, creo que ha cobrado mayor relevancia ahora con la pandemia, ¿no? Porque pues toda nuestra vida se volcó a la virtualidad. Y pues esto ha llevado también como a la reflexión por parte de la academia, ¿no? Y particularmente como en esta línea temática de las emociones. En el sentido de que, como lo menciono, pues permea toda nuestra vida cotidiana y pues esto también un poco ligado a la lectura, pues ha contribuido a configurar, ¿no? Pues diversos aspectos de las mismas, ¿no? De nuestras vidas y también, pues los distintos procesos de subjetivación, ¿no? Nuestras formas de socialización en este navegar, ¿no? Entre la vida virtual y la vida surreal, física, material. Y pues en esta interacción, pues ha cobrado, pues relevancia, ¿no? El efecto, el impacto que tienen las emociones en este ir y venir entre lo online y lo offline. Y pues que van, ¿no? Vinculada con diferentes significados, símbolos, valores, ¿no? Que se producen y se reproducen en estos ámbitos virtuales como es Facebook, ¿no? En el caso de este estudio. Y bueno, yo también tengo ahí como algunas preguntas pendientes, pero quisiera dejar este primer comentario hasta aquí y le daría la palabra a Armando. Adelante, Armando. Hola, buenas tardes. Gracias. Sí, yo también me quedé como que con otra idea cuando leí el título de suicidio en línea. Y creo que más bien es como una especie de suicidio simbólico, ¿no? Virtual el que refieren. Y como bien mencionan a mí, lo que más me llamó la atención es lo de la identidad, sobre todo porque en el artículo se comenta que son varias identidades virtuales, ¿no? Como que dan a entender que cada plataforma con sus propias reglas o la forma en que se interactúa en ella, te genera una identidad distinta. Y igual me quedé pensando si esto, o sea, en la vida material, como dices, también sucede. O sea, tenemos una identidad cuando estamos en la escuela o en el trabajo o con la familia y así. Entonces, estoy pensando que realmente, igual como comentábamos la vez pasada, no existe una sola identidad, ¿no? Sino que tenemos varias identidades. Y lo que al final de cuentas me llamó la atención de esto es lo del suicidio, pero dice como de una sola identidad. O sea, cuando te cierras una cuenta en una red social, por ejemplo en Facebook, en realidad dice es un suicidio, pero nada más de la identidad que tienes en Facebook. Y no sé qué tan fuerte sea el simbolismo de este supuesto suicidio virtual. Si después de un cierto tiempo de que cierras esa red, te vuelves a abrir otra cuenta, ¿no? O sea, y a lo mejor sigues interactuando de la misma forma y buscas a las mismas personas. O sea, te conectas con los mismos conocidos que tenías antes y todo eso. Y más bien lo del suicidio, Nina, como que me resonó más en el tema de los influencers. O sea, no sé si conocen el caso de una chica que era crudivegana y tenía ya su imagen de marca y millones de seguidores en todas las redes y supuestamente daba recetas de veganas y todo eso. Pero como ella tuvo problemas de salud, ocultó que necesitaba comer proteína animal. Entonces en algún momento la descubrieron. Uno de sus amigos grabaron un video donde estaban comiendo todos y se veía que tenía un pescado ahí. Entonces fue como un escándalo. Se le cayó todo su teatro, perdió millones de seguidores y todo eso. Y ya después no supe qué más pasó. Y después de leer este artículo la busqué y efectivamente su Instagram anterior ya no está cerrado, pero tiene como 100 seguidores después de que tenía casi 2 millones. Y nada más ya no tiene ninguna publicación y tiene un enlace a una nueva cuenta que es ahora algo parecido, pero habla como si fuera coach de salud o algo así, de nutrición. Y bueno, ya cambió toda su forma de ser. Entonces a mí esto del suicidio en línea por el caso este de los influencers me quedó, fue lo primero que me llamó la atención. O sea, el cómo también la plataforma, pues, en cuanto a que te produce una emoción positiva y una negativa, estaba pensando en esto de las emociones positivas en cuanto a que empiezas a tener muchos seguidores, empiezas a generar este, o bueno, tienes la posibilidad de generar ingresos a través de publicidad y todo eso, patrocinios. Y cómo a lo mejor esos patrocinios son lo que te termina también cambiando tu identidad, ¿no? Empiezas a, no a comportarte, digamos, a tener un estilo de vida que es lo que te llevó a tener esa cantidad de seguidores, sino que ahora ya trabajas para, para tus seguidores, o sea, empiezas a crear contenido y a llevar una vida falsa para seguir teniendo patrocinadores, seguidores y todo eso. Entonces, bueno, ese es un tema que, que fue lo que, lo que se me vino aquí al principio de la lectura, pero sí, como comentas Ipac, le hay bastantes cosas que se pueden comentar. Gracias, Armando. Adelante, Paola. Gracias. Pues fíjense que yo, cuando vi el título, no pensé en el suicidio in situ. Será que tengo déficit de atención y lo que pensé fue, ay, cuando matas a tu personaje como en Second Life, o algo así, dije, algo así me imaginé, ¿no? O sea, algo virtual has de matar, que creo que no estaba tan alejado de, entonces, pues yo conforme leía decía suicidio, ¿dónde? Y justo mi, mi pareja me decía, pues, es que hay suicidios in situ. Y dije, no, que no sea de eso, que es calofriante, y mira que no. Yo, recuperando un poco lo que venía diciendo Armando, creo que el tema de la identidad es como uno de los puntos centrales, ¿no? Focales de la lectura. Yo lo que quisiera decir es que me problematizó que de repente se hiciera una división, ¿no? O sea, decía, sí, hay un aquí, un ahora que refiere a un espacio, digámoslo como no virtual, ¿no? Y que se vincula con lo virtual. Pero yo diría, es que siempre están interrelacionados, ¿no? O sea, no está esta línea tan tajante. Y pensaba, yo he llevado a cabo este tipo de suicidios, claro, cuando estoy atorada en lo académico, que es algo que no está tal cual en lo virtual, pues, me mato ahí y acabo mis redes, ¿no? Por una temporalidad. Regreso, ¿no? Y ya puedo llevar a cabo como esta parte del mundo analógico, más bien que se le llama, y lo virtual, ¿no? Pero yo creo que esta relación era importante. Ahora, otra cosa, un detallito que me conflictuaba, me hacía ruido, era que dio por sentado cómo es que divide las emociones positivas de las negativas, ¿no? Y lo pienso porque, no sé, podemos leer una noticia de un feminicidio, lo que nos genera es indignación. Pero podemos decir, bueno, eso es negativa. Pero a lo que conlleva esa indignación puede ser algo positivo. Entonces, creo que habría sido muy enriquecedor que nos hablaran esos criterios para considerarlo como negativo de lo positivo. Ahí como que también esta dualidad puede ser problemática porque a veces no nos quedamos en una emoción nada más, ¿no? Sino que conlleva a otras, ¿no? O se enmarcan en un grupo de emociones. O sea, como que ahí creo que podría problematizarse. No sé ustedes como que piensan igual y yo no estoy muy bien. O que ustedes piensen, bueno, no, yo creo que lo hizo muy claro, ¿no? Más bien quería como escuchar qué pensaban también ustedes, ¿no? Y bueno, eso sería lo primero que se me viene de esta lectura. Gracias, Paula. Pues fíjate que yo también tenía así como esa duda de qué acabas de decir sobre positivo, negativo, ¿no? O neutral, particularmente porque a mí no me queda muy claro como cuál fue la muestra, ¿no? Que se escogió para hacer como este análisis. Creo que no es como tan claro si las capturas de pantalla, bueno, además que debe de haber más, ¿no? Pero si fueron también hombres, mujeres, y las mujeres perciben de la misma manera estos tres tipos de suicidios, ¿no? Y sí, efectivamente, yo también lo pensaba como en esto de, particularmente, ¿no? Del movimiento feminista o los activistas ambientales que han tenido también como mayor auge y que se mueven mucho en las redes sociales. Precisamente, ¿no? Porque, como mencionas, estas diversas emociones, ¿no? Como la rabia, la indignación, el enojo, pues a lo mejor, ¿no? De tener como cierta interacción particular dentro de lo virtual, también se generan, ¿no? Otros movimientos fuera y, pues, el universo emocional es todavía más grande, ¿no? Más amplio. Entonces, por un lado eso, ¿no? Y también por el otro, pensaba como en esta idea de... O sea, si es real, ¿no? O sea, como el expresar lo mismo desde la pantalla, ¿no? En el Facebook y lo que uno siente en realidad, ¿no? Esta idea de la actuación profunda y superficial de Hotchel, como que ahí también siento que empatan, ¿no? Y por otro lado, también me llamaba así como la atención, ¿no? Como esta parte metodológica del rastreo emocional, ¿no? Porque a veces me parece que, más que cualitativo, parece como más cuantitativo, ¿no? Como de medir, como ciertas emociones, ¿no? Entonces, ahí creo que hay como bastantes, a lo mejor, vetas, ¿no? En términos metodológicos, por lo que conlleva, pues, la virtualidad, ¿no? Creo yo, no lo sé, ahí Cipacli es como más de esta línea de lo digital. Y también, particularmente, esto de la identidad, ¿no? Sí creo que también me deja pensando que, pues, no es estática, ¿no? Y no creo que sea igual, así como dices, tan tajante esta separación entre la virtualidad y la vida real, ¿no? Entre como estas diferentes... Bueno, una identidad, pero no así como tan lineal como llega a veces a verse desde la psicología, ¿no? Como un sujeto muy situado, muy estático, como si el cambio social no lo permeara, ¿no? Entonces, eso también me lleva como a pensar estas cosas. Y, pues, cuando yo leía el primer, particularmente el primer y el segundo tipo de suicidio, pues, me acordé así como de algunos amigos que tengo en Facebook que hicieron estos actos así como de escribir en sus muros. De, ah, pinche Facebook, ya me tiene harto. Este, aquí la gente es muy narcisista. Este, tenía un compañero particular que empezó a escribir estas cosas y decía, al menos ya me voy a ir porque ni siquiera le dan un like a lo que publico. Y cerró su cuenta bastante tiempo, ¿no? Pero después pasó esto que decía Armando. La volvió a abrir y, pues, ya no sé si lo superó que lo que publicaba, pues, no tenía como la recepción a lo mejor que él esperaba. Pero, pues, sigue compartiendo cosas y ya no es así como... Ya no trae este discurso, ¿no? De que Facebook le parece que es una comunidad narcisista, ¿no? O pareciera como si ya no le importara, no sé qué tanto de realidad sea eso de que ya no le importe, ¿no? Porque, pues, si lo cerró una vez, pues, siento que yo puede volver a afectar, ¿no? Entonces, creo que eso también, pues, podría haber sido como interesante, ¿no? Que se explorara en el sentido de si vuelve a resucitar esta identidad, ¿no? Si hay un exorcismo y vuelve otra vez, ¿cómo se da ese proceso, no? Entonces, bueno, hasta aquí dejaría este primer comentario, ¿no? Sí, me parece interesante. Y le damos la palabra a Arely. Hola, buenas tardes. Bueno, pues, la lectura se me hizo interesante. Al principio también pensé que era sobre los suicidios en adolescentes. Y me recordó mucho a este juego de la ballena azul que se hizo como hace unos años, precisamente, sobre adolescentes que se suicidaban haciendo estos ejercicios como en cadena. No sé, aquí tengo un artículo, ahorita se los pongo en el chat, que habla sobre, precisamente, tienen que hacer como que cada día un juego, una actividad. Ya sea, no sé, ver, salirse en la noche, o ver una película de terror solas, o pararse. Iban aumentando conforme iban haciendo estas actividades. Creo que eran 100 o 50. Y entonces, el último era precisamente suicidio, pero... Y tenían como que publicarlo y mandar la cadena a alguien más, a un conocido. Y pensé que iba a hablar sobre eso, pero, pues, es otra cosa. Pero igual está muy interesante. Y igual, como dice, ha mencionado sobre las emociones, positivas y negativas, pues, creo que sí se da mucho en las redes sociales sobre las cosas positivas que puedes poner, porque son positivas cosas que entran en esos patrones, que dijo Cipacli, de cosas muy halagadoras, muy... que entran en el contexto social, que puede ser... ya sea tu boda, que tienes novio, etcétera. Y las negativas, que son, pues, cosas... ¿Qué pasa cuando no publicas? Pues, no tienes likes, no tienes comentarios, no interactúas con los demás, te olvidan de ti, o incluso... ¿Todavía tienes likes, oh? ¿Todavía te conectas o cosas así, no? Y las identidades también es muy interesante cómo la aborda. Y no me esperaba que podía ser diferentes identidades dentro de... en cada red social, ¿no? Pero, pues, ya mirándose bien, pues, creo que sí. Hay alguien específico en Instagram, ¿no? Se le puede conocer ahí como una persona fitness, que sube su día a día en el gimnasio, y en Facebook, pues, se va al de fiesta. Entonces, ahí hay como que esta doble identidad. Y, pues, en la vida real, pues, a lo mejor es un joven muy estudioso, etcétera, ¿no? Entonces, pues, está muy interesante. Este texto en personal me llamó mucho la atención porque habla sobre la etnografía virtual, y, pues, me recuerda como a un trabajo que hice en la universidad el año pasado. Todavía estaba en mis últimas materias antes de entrar a la tesis. Y, pues, hice esta etnografía... Bueno, ese trabajo sobre las fiestas virtuales que se empezaron a hacer durante la pandemia, muy interesantes, porque se pasó ya a una reunión así como ahorita, pero era una fiesta. Estaba un anfitrión, un DJ, ponía música, ponías en el chat la música que te quisieras, o la canción, y había un moderador. Ese moderador, pues, permitía el acceso de comunicación, más o menos. Era un caos la comunicación, pero, pues, en cierta parte como que se hizo esta fiesta, cada quien adornaba su fondo con lo que quisiera. El globo se ponía, se vestía, unas se prendían la cámara, habían quienes prendían la cámara y otros quienes no. Usualmente siempre se prendía la cámara, porque, pues, la intención de una fiesta es verse. Y, pues, se iba dando, pero sí era un caos la comunicación, porque, pues, y entonces lo que yo concluí en ese trabajo fue que esas maneras de la virtualidad que nos llevó la pandemia, en fiestas, pasar de fiestas presenciales a fiestas en línea, como que cambió mucho nuestras formas de relacionarnos con la gente, ¿no? ¿Cómo le dices a, no sé, a alguien que te llama la atención? Oye, estoy aquí, o cómo se te acercas, o estas tan prácticas sociales, por ejemplo, de encender un cigarro, o de platicar con la gente, o cosas como que sí se manifestaron. Y hice varias entrevistas a muchos que estuvieron en varias fiestas virtuales. Otros, ya con las fiestas virtuales, se motivaron a hacer ya fiestas más, más como que más reducidas con sus amigos de confianza. Y, pues, ya se dio como que esas fiestas durante la pandemia, en el año pasado, como a mediados del año pasado. Y, pues, no sé, se me hizo muy interesante también. Y aquí dijo, vi participación. Gracias, Arely. Adelante, Omar. Sí, hola. Igual, bueno, primero agradecer la exposición de Silvatli. Creo que me iba a hablar un poco de cosas que, de lo que leí. Y, pues, comentando en particular sobre lo que decía ahorita Paola, que creo que igual cuando lo estaba leyendo no fui tan consciente de eso, de que cuando habla de emociones positivas o negativas, como que lo leí muy en clave de Randall Collins, pero ya después me di cuenta que no, en realidad el autor no hace ninguna referencia a Randall Collins, pero como que yo lo pensé así, ¿no? De que a lo mejor el análisis de estas redes sociales tendría que más o menos, este, pues, hacer ahí una licuadora teórica de Randall Collins y ver qué pasa con lo digital ahí, ¿no? Porque así como se teoriza de energía social, energía emocional, positiva o negativa, este, empíricamente me parece que se podría analizar, ¿no? Habría que ver qué herramientas son las más adecuadas y qué, cómo teorizar eso, ¿no? Y, bueno, sí, como que me sacó de onda porque, como que dije, si Randall Collins analiza Facebook, este, se hablaría algo parecido, pero me di cuenta que el autor no establece esa relación. Y también hace unas semanas, también en las clases estaba, bueno, yo encontré un artículo, teníamos que ver esta, esta etnografía digital, este, yo encontré un artículo que habla de un concepto de, como si las redes sociales o varias aplicaciones estuvieran funcionando como la dinámica del gaming, como si fuera un juego, como si fuera un videojuego. Y este autor decía, Joaquín, algo así se llama, analiza aplicaciones de Tinder, y en el que va poniendo que las redes sociales cada vez es como, tienes que subir de nivel, y eso implica cada vez, este, abrir más tu intimidad, en cierto modo, es poner, este, como puntos, eso te va generando puntos que te hacen, este, sobresalir sobre el resto, ¿no? O sea, ahí de entrada ya se pone como, como esa dinámica de juego, de que estás compitiendo contra otros y con otros, en el que puedas hacer equipo, o puedes encontrar un adversario, pero lo curioso es que, pues, esto ya no son juegos, ¿no? Ya son interacciones que pueden tener una explicación en la vida real, ¿no? Este, ahorita busco el autor, pero lo pone así como que, específicamente en Tinder, pues ya está pasando como esto, ¿no? De que completas tu perfil, bueno, en realidad no sé, yo nunca he tenido Tinder ni he usado estas redes, pero imagino que tienes que abrirte más, ¿no? Poner más datos de ti, y abrir totalmente tu intimidad, incluso antes de que te conozcan en persona, ¿no? Y yo creo que en cierto modo esto sucedía en las redes sociales, pero como con menos, este, no sé si decirlo más espontáneo, antes no estaba tan planeado así las redes sociales, pero yo creo que sí se percibía como, igual retomando a Collins, como estos juegos de quién tiene carisma y quién no lo tiene, y si no lo tienes, pues como que te generan estos sentimientos negativos que se describe en el artículo que leímos para esta sesión, ¿no? Y yo creo que, pues yo en lo personal, creo que más de una vez he sentido esa necesidad de, pues ya no quiero redes sociales, ¿no? Ya sea por, pues en mi caso, yo creo que la vez más severa fue por una ruptura amorosa y como que, ver ahí la red social de la otra persona, y no, ya no quiero nada de esto, ¿no? Y yo creo que, bueno, esto igual ya es muy personal, pero yo creo como que tienes que resignificar tu presencia o de lo que publicas ahí, de lo que quieres compartir, y a lo mejor no tanto dirigirlo a, pues a determinadas personas, ¿no? Sino como a un proyecto que tengas más, pues más amplio, ¿no? Compartir tus gustos de cine, películas, o lo que te estás estudiando, ¿no? Yo creo que también hay formas de abrirse y ser conscientes, ¿no? De esa parte de evitar esas sensaciones negativas en redes sociales, ¿no? Y, pues, pensar qué sentimientos nos está generando ver publicaciones y lo que estamos publicando ahí, ¿no? por el momento comentario. Gracias, Omar. Sí, ahí hay algunas cosas que yo también quisiera recuperar más adelante. Y, Paola, te cedo la palabra. Gracias. Sí, Pacli, también agradecerte por tu exposición. Y, bueno, creo que ahora ya anoté un poco con más orden de mis ideas. Y, en principio, yo preguntaría qué dota la virtualidad, ¿no? O sea, qué elementos daría la virtualidad que en el mundo analógico no están, ¿no? Y creo que en principio es el pensar que está construido como una audiencia, ¿no? O sea, lo que escribamos, lo que publicamos desde una imagen puede estar referido a una audiencia que va a medirse en términos, por ejemplo, de likes, corazones, bueno, dependiendo, además, cada plataforma o red también tiene como un perfil. No es lo mismo, pienso, el Instagram que Twitter que Facebook, ¿no? A veces dicen, bueno, Twitter parece que están ahí los deprimidos. Facebook, pues, ya es algo más personal, ¿no? Instagram parece que todo tiene que ser bello, ¿no? No vas a poner un cuchillo ahí descuartizando un pollo, ¿no? Entonces, creo que también habría que ver de qué red estamos hablando, ¿no? Cómo se manejan incluso, pues, nuestras publicaciones, ¿no? y esto que hablaba un poquito Omar sobre, por ejemplo, en los términos en los que se mide, pensaba mucho, seguro lo han visto, esta serie de Black Mirror que hay un capítulo en donde, bueno, se va midiendo y las emociones que genera, pues, es esta ansiedad de no estoy llegando a este límite esperado, ¿no? Claro, lo llevan al límite, pero creo que es interesante ver cómo nos inmiscuimos en la virtualidad pero tiene efectos en el mundo analógico, ¿no? O sea, la emoción está ahí, no se queda en la virtualidad, ¿no? O sea, aunque apaguemos, aunque salgamos de la red, creo que la emoción aún está, digamos, se sigue experimentando, ¿no? Y eso es como importante porque a veces cuando decimos el mundo real, bueno, y siempre se ha dicho que aunque es virtual es real, ¿no? O sea, tiene implicaciones, resultados que lo vivimos en el mundo analógico, ¿no? Entonces, como que también eso es importante y por último, ya para dar la palabra a otros, creo que en este estudio se piensa como en este sujeto aislado, ¿no? ¿Cómo es que tienes experiencia de este suicidio? Pero yo siempre creo que es importante verlo de manera contextual y lo pensaba, por ejemplo, cuando hay acoso a activistas, ¿no? Pensemos en feministas que de repente en Twitter llega una oleada de acoso y entonces cierran su perfil, ¿no? de no puedo más con esto y entonces tengo que llevar a cabo estrategias que tengo que bloquear mi propio perfil y mi presentación ante un público, ¿no? Entonces creo que es importante como ver aspectos sociales que pues influyen, ¿no? Para que el sujeto actúe de esa manera. Creo que eso como que ahí haría un poquito de énfasis y ya, me callo. Gracias, Paula. Israel, adelante. ¿Sí me escuchó? Perdón. Sí, un poquito bajito, pero sí. Ah, bueno, este, bueno, gracias a todos por este espacio. Me parece que también aquí juego, aquí, cada sábado es un juego también de emociones, ¿no? Y cuestiones de reflexión de lo que hacemos, ¿no? A pesar de las distancias. Y creo que es una parte interesante porque te acercas a textos, te acercas a lecturas, reflexiones y tus posiciones donde te encuentras. Y con esta parte del preámbulo de cada sábado tengo que estar así, este, terminar con mis quehaceres para poder sentar y estar aquí con ustedes, pues se juegan también las emociones, ¿no? Hay algo muy importante en esta cuestión de la pandemia. Fíjense ustedes que mi función pues es este, para comer, dijeran por ahí, ser docente de primaria. Y dentro de la mayoría de los docentes de primaria, todos tienen Facebook, ¿no? Y a veces suelen estar algunos que no lo tienen, ya saben, los que siempre se niegan a estas cuestiones. Y con esta cuestión de la pandemia, pues este, se quedó de fuera el diálogo personal con los otros, que es muy habitual estas circunstancias y se rompe ese diálogo. Y entonces, lo que, había un grupo de WhatsApp que teníamos entre compañeros de la escuela y pues nadie, prácticamente ya nadie comentaba nada, como ordinariamente lo hacíamos, ¿no? Después de las sesiones o otro tipo de cosas. Y entonces, todos empezaron a transferirse a otras áreas porque, pues yo no tengo Facebook y entonces por ahí un conocido cercano a mí le digo, a ver, préstame tu Facebook, ¿quiénes están conectados? O sea, ¿quiénes son los que están ahí? Pues me doy cuenta que la mayoría de los integrantes de mi escuela pues están ahí, se encuentran en ese punto, ¿no? Y el único que no está soy yo. Y en esas circunstancias me empiezan a notar las formas de expresarse, las formas de proyectarse, que incluso eso me dio a mí a decirme, pues parece que nunca los conocía porque empieza a haber un manejo de discurso, de cómo se empiezan a presentar, a verse y choca con esa realidad que siempre fueron tus compañeros de una manera muy distinta en la que estabas tú presencialmente hablando. Es decir, había otra identidad muy diferente a ese discurso de maestro, ¿no? De algo formal, algo más recto, ¿no? Y empiezas a ver su Facebook y empiezan a poner unas cuestiones extrañas y tú dices, yo pensando que no era el único que se sentía mal en la pandemia y mis compañeros ponían cualquier situación, ¿no? El regreso, no regresan y esto. Entonces, lo que quiero dar a entender es que la identidad en estos nuevos espacios parece ser que juegan un espacio de valor muy diferente. ¿A qué me quiero decir? El espacio virtual es como el que se puede todo, es decir, reconstruir tu propia identidad, representar tu propia fisonomía, es un espacio que te permite todo y a la vez nada porque, no, la realidad completamente es diferente. Es por un lado. Por otro lado, me llama la atención también a mí la cuestión de las emociones en cuanto a lo positivo, lo negativo versus lo bueno, lo malo, ¿no? Y empiezo a darme cuenta que entonces aquí parece ser que los espacios se convierten también en una cuestión de homogenización, es decir, no hay cabida a un punto de singularidad, de diferenciación, sino que hay como que acomodos, ¿no? Alguno pone alguna expresión de su sentimiento o de su expresión particular, pero le agrega otros dos tonos más y otro color más. Entonces, es como que un espacio en el que se van recreando y configurando y a la vez construyendo ciertos discursos completamente distintos a los que tú puedes ver en la realidad. Es más difícil quizás construirse en la realidad y en la interacción de las personas una postura, una emoción, ¿no? Pero ya en la virtualidad puedes reconfigurarla de diferentes maneras distintas y que me parece que la virtualidad ha llegado al punto de exteriorizar, ¿no? De manifestar, de expresar a todo mundo, entrecomillado, lo que se siente y lo que en la realidad con las personas se reprime, se vuelve hermética, se cierra, se compacta, ¿no? Y estos espacios, ¿no? Como Facebook o otras plataformas, se convierten en esos espacios donde se puede vertir, donde se puede depositar esas formas distintas a las que realmente quizás en el diálogo entre las personas es completamente diferente, ¿no? En esa situación. Entonces, yo aquí en esa parte veo que hay una nueva representación constitutiva de cada uno, diferente, de manera muy distinta, ¿no? Y lo que ha permitido, yo he visto en esta secuencia con este texto que leímos, ha permitido ver que las identidades y las cuestiones de las emociones pues todavía es un tema muy exploratorio para poder investigar por un lado, por otro lado es un tema que todavía presenta ciertos como que quizás tabús o ciertas complicaciones de no trabajar esos temas, ¿no? O no tratarlos como que hay una serie de aspectos o bloques que te permiten no verlos de una manera o distinta o no otra. Pero me parece que es una parte muy interesante de cómo se constituye un nuevo espacio diferente del que tú transitas o el que tú vas y otra, cómo se empiezan a clarificar las cuestiones quizás positivas y quizás las negativas, ¿no? Y aquí tiene que ver otra cuestión también desde el espacio en el que se desarrollan las personas, ¿no? No es muy distinto a lo mejor quizás la expresión en estas plataformas de las emociones de un adolescente por un lado, ¿no? Por otra, ver las cuestiones de un adulto, ¿no? De un trabajo laboral donde está y creo que es una parte interesante de cómo estas cuestiones de las emociones encuentran nuevos espacios por decirlo así, nuevos nichos que les permiten desarrollarse, regenerarse, mutarse de diferente manera que quizás en el mundo social ya cotidiano y del diálogo pudiera ser más difícil poder llevarse a cabo que la virtualidad. Me parece que también la virtualidad tiene un cierto grado de incógnito, ¿no? Sí ves a la persona que está ahí en su perfil, pero quizás no tampoco no lo es como tal, ¿no? Hay una forma nueva quizás de representarse a los otros o ante los otros, ¿no? Sin el riesgo de ser juzgado quizás, sin el riesgo de ser señalado porque esos espacios te permitan una nueva expresión de manera más distintiva de lo que podrías hacer en la cuestión de la realidad. Gracias. Gracias, Isra. Adelante, Armando. Sí, sobre lo que hablaba Arely de su trabajo de las fiestas virtuales y todo eso, me quedé pensando en cómo, bueno, esto de la pandemia pues nada más aceleró esto que era inevitable, ¿no? O sea, el paso hacia la virtualidad y cómo nos ha avanzado tan rápido todo esto que no hemos tenido tiempo de asimilarlo bien. O sea, ni siquiera en cuanto a cómo nos comportamos o cómo estamos conviviendo dentro de esta virtualidad, mucho menos sobre cómo entender todas las dinámicas que se van como reproduciendo, ¿no? O sea, estoy pensando en lo de a ver, creo que lo tenía por aquí apuntado. No, creo que se me fue. Bueno, igual relacionado con esto que comentaba Israel sobre cómo interactúa cada persona en la red y todo esto, o sea, estoy pensando igual cómo no es lo mismo un adulto, digamos, un boomer o alguien de una generación que le cuesta a lo mejor un poco más de trabajo entender la tecnología y adaptarse a estos espacios, no es igual como una persona que a lo mejor creció ya, no sé, con todos los dispositivos, internet y todo esto, o sea, como que cada quien se desarrolla, se desenvuelve diferente, ¿no? en esto de las redes sociales y todo esto y no sé, también venía pensando en lo de en esto igual que comentaba Israel sobre cómo toda la gente tenía su Facebook y todo esto y se comenta en el artículo que Facebook tiene como prácticas colonialistas, ¿no? y que ha sido impuesto y todo, me preguntaba por quién ha sido impuesto pero no sé, o sea, a veces los mismos grupos de trabajo, no sé, de maestros en la escuela donde sea, pues la forma que tenemos ahorita de organizarnos debido igual a esto de la pandemia pues ha sido a través de grupos como este, ¿no? o sea, plataformas que ya están como popularizadas como el Whats o Facebook o no sé, ahorita Meet o Zoom en su momento, entonces, no sé, son muchas cuestiones ahorita las que las que se me se me metieron con estos últimos comentarios, a ver si ahorita regreso, las voy a organizar. Claro, Armando, si Pekli te damos la palabra. Sí, bueno, yo también quería agregar, ¿no?, otros dos comentarios, igual que todos, también tengo así como muchos, ¿no?, muchos puntos que me gustaría abordar y que han tocado, ¿no?, también aquí en los comentarios. Primero, ¿no?, quisiera referirme así como también a estas, como carencias, ¿no?, que yo vi también en el artículo y que quizás, ¿no?, probablemente, ¿no?, vengan en el estudio más amplio del que se desprende este artículo, ¿no?, porque cinco años, ¿no?, de haciendo etnografía virtual por parte de los autores, pues posiblemente, ¿no?, sea parte de una tesis, ¿no?, entonces, pero, ¿no?, lo que leímos ahorita, pues sí nos deja con otras dudas que podemos como compartir acá y una de ellas es como agregando a lo que decía Armando, ¿no?, con respecto a esta, al perfil de los influencers, ¿no?, que se construyen o su identidad que se construyen para las redes sociales y en ese punto creo que le hizo falta al autor, ¿no?, meter el marco de la monetización, ¿no?, o lo que se le conoce como el capitalismo digital, ¿no?, como hay ciertas expresiones, ¿no?, que convienen, que aparezcan, que se vuelvan, ¿no?, como asimilables o normales en las redes sociales, ¿no?, por fines meramente, ¿no?, económicos y productivos, ¿no?, que es principalmente, imágenes de mujeres, ¿no?, exuberantes o de influencers, ¿no?, que generan determinado tipo de contenido y que a través de ellos es posible, ¿no?, como promocionar una infinidad, ¿no?, de marcas, ¿no?, que es lo que finalmente genera como el plusvalor, la cantidad de publicidad que es capaz de absorber determinado influencer, ¿no?, que tiene millones de seguidores. Entonces, es importante también añadir ese marco de monetización porque ahí la identidad, ¿no?, deja de ser un juego de diferentes perfiles, ¿no?, que uno puede asumir en redes sociales y pasa a ser un perfil, ¿no?, que emana un desgaste emocional y físico, ¿no?, porque también hay un documental, documental, sí, documental en HBO, ¿no?, que es sobre la creación de influencers y en este documental, ¿no?, intentan como poner a prueba la noción de que cualquiera puede volverse influencer, simplemente, ¿no?, le hace falta a todos, nos hace falta, pues, ayudas, ¿no?, ayudas de imagen, ayudas monetarias para tener acceso a espacios que llamen la atención y entonces en este documental, ¿no?, según así brevemente, ¿no?, concentran, hacen una convocatoria en la cual, ¿no?, invitan a la gente a que participe y haga determinadas actividades frente a los jueces y ellos eligen, ¿no?, a tres, terminan eligiendo a tres personas y en cada una, ¿no?, de ellas se va visibilizando el proceso de desgaste emocional y personal al que llegan, inician con una, con una serie de intereses, ¿no?, y deseos de ser reconocidos, de que los patrocinan las marcas, de que les envíen productos y posteriormente, ¿no?, van adquiriendo mayor notariedad y van siendo seguidos por más gente y prácticamente ocurre lo que les mencionaba acerca del dilema, pierden su intimidad, ¿no?, y por un lado pierden su intimidad, pero por otra incrementan su poder, ¿no?, económico y de estatus, ¿no?, son valorados socialmente, cualquier publicación que ellos hagan es visible, ¿no?, tienen mucho efecto, pero a ellos después los entrevistan cuando ya llegan a tener seguidores, ¿no?, y llegan a tener patrocinadores y ya no se sienten a gusto, ya se sienten que no están haciendo lo que ellos les gusta, sienten que su identidad, ¿no?, y su persona, su cuerpo y sus emociones son ficticias, que realmente no están haciendo lo que ellos quieren, sino que más bien están cumpliendo el proyecto, ¿no?, de un consumo y de ciertas marcas, etcétera, entonces ahí sí creo que, ¿no?, es importante también introducir esta noción del desgaste emocional que producen el, ¿no?, buscar los likes, el buscar el reconocimiento a través de las redes, ¿no?, y esto nos lleva, ¿no?, a un desgaste de estar en búsqueda de estas satisfacciones que como bien dice el artículo son efímeras, ¿no?, son momentáneas, dura lo que pase el chiste, dura lo que pase la publicación y después retornamos, ¿no?, al estado de insatisfacción como producto, ¿no?, de la fugacidad emocional que producen las redes sociales, ¿no?, entonces ese por un lado, por otro lado, también creo que una de las carencias y que también ya ha sido como mencionada también por Omar y por Paola, tiene que ver con el tiempo, el tiempo mismo que lleva a alguien tomar una agencia crítica porque aquí sí es, ¿no?, de todas luces que cuando uno inicia, ¿no?, abre su cuenta en Facebook o en cualquier otra red, lo primero que haces, ¿no?, es aprender a actuar en ella y te sientes emocionado, la verdad, ¿no?, cuando empiezas a recibir tus primeros likes, empiezas a encontrar a otros amigos, este, ¿no?, tiendes a publicar más cuestiones como personales, ¿no?, estados de ánimo o por ejemplo en mi caso, ¿no?, este, cuestiones así de sobre fútbol, ¿no?, a mí me gustaba, me acuerdo porque me llegan, también tiene eso Facebook, ¿no?, la cuestión de la memoria y del recordatorio y me hace recordar publicaciones que yo tenía hace siete años en donde a mí me gustaba discutir sobre los partidos de fútbol, hoy me da vergüenza, ¿no?, escribir sobre eso, ¿no?, se me hace así algo como que intransigente, ¿no?, o sea, una cuestión que no me hace, ¿no?, como mucho sentido ya hoy. Entonces, el tema de la reflexividad si viene por un tiempo de uso de las plataformas porque uno va haciéndose consciente en la práctica, estando, ¿no?, usando y siendo usuario y sobre todo en el tiempo de uso uno va como, ¿no?, identificando un malestar o a veces, ¿no?, va identificando que ya no le gusta tanto conectarse, ¿no?, pero es con el paso del tiempo, es decir, esto no es posible, ¿no?, como en términos como tipos racionales, ¿no?, así sin usarlas, ¿no?, es con el paso del tiempo uno va como también efectuando lo que decía Omar, un ejercicio, ¿no?, de resignificación constante, ¿no?, porque nos impone, estas plataformas nos impone, si es pertinente, ¿no?, continuar con esta amistad, si es pertinente, ¿no?, subir esta foto, si es pertinente, ¿no?, mostrar este estado de ánimo y todo eso se va generando ya en un estado como de mayor normalidad de un ejercicio de ir haciendo limpias de nuestra lista de amigos, ¿no?, de nuestra propia identidad en la red, etc., ¿no?, creo que en ese punto también hizo falta ver que muchas de estas como agenciamientos críticos devienen de tiempo de uso, ¿no?, devienen de cuántos años o cuántos meses llevan los usuarios que decidieron realizar este agenciamiento crítico, ¿no?, y bueno, ya por ahora diré también que el otro punto que mencionaba Paula, ¿no?, con respecto a las emociones, ¿no?, a mí también y ellos mismos los autores lo hacen, ¿no?, evidente que ellos no se encuentran tampoco satisfechos, ¿no?, con esta clasificación de tipo funcional sobre, ¿no?, emociones positivas y emociones negativas, entonces por ello ellos ahí ya hay que introducen, ¿no?, el concepto este de como de proactiva, ¿no?, una emoción proactiva que además, ¿no?, te lleva a hacer acciones, es decir, si es en función de emociones positivas, ¿no?, te lleva a hacer, a subir publicaciones que evoquen, ¿no?, recuerdos que te hagan sentir bien y si te es negativa también te hace actuar, ¿no?, porque te hace salirte de la, suicidarte de la red, etcétera, ¿no?, entonces por ese lado también como pensar, ¿no?, el tema de las emociones desde el punto de vista, ¿no?, como se plantea, ¿no?, desde el punto de vista funcional o como ellos dicen, ¿no?, relacional en la que intentaban ver cómo hay un juego entre el estatus y el poder, ¿no?, y deviene así de las prácticas de determinado tipo de emociones y no más bien de tipo fenomenológica, ¿no?, que son, las tenemos internas, ¿no?, y las ponemos en función, entonces creo que ahí también se realiza un muy buen ejercicio, ¿no?, de pensar, cómo pensar las emociones en el uso, en esta interacción, ¿no?, entre el yo y las redes sociales, ¿no?, eso es interesante también observarlo y bueno, hasta aquí dejaré, ¿no?, como mi participación. Gracias. También quería retomar como esta parte que también ya había mencionado Mario ahorita Zipacli acerca de esta manera en que se va direccionando esta constante exposición de nuestra vida íntima, ¿no?, en las redes sociales y pues esto también me llevaba así como a pensar, ¿no?, que pues forma parte de un contexto particular y ciertas transformaciones sociales, ¿no?, que han devenido de pues el desarrollo de las tecnologías y bueno, de esto vamos a tocar un poco con el texto de Eva Ilus que también vamos a ver más adelante, particularmente este análisis que ella hace de las redes sociales, ¿no?, de las redes románticas, las relaciones por internet y pues yo pensaba precisamente en este contexto, ¿no?, que nos redirige a también como a interactuar de cierta manera y no de otra en las redes sociales a partir precisamente, ¿no?, de que por lo menos no es muy como evidente en WhatsApp, ¿no?, en Facebook, en Instagram, desconozco cómo se maneja Twitter porque no tengo esa red social, pero debe de haber una actualización constante, ¿no?, si queremos ser visibles debe de haber una actualización constante de nuestros estados, de las cosas que hacemos, a dónde viajamos, a dónde no viajamos, qué comemos, ¿no?, casi casi a qué hora vamos al baño porque de verdad que a veces he visto cada cosa así tan detallada que precisamente viene como de esto que ya mencionabas y Pacti, ¿no?, de esta inmediatez de siempre estar actualizando, de informar al otro, ¿no?, porque pues creo que esto es parte también de lo que resalta en el texto, ¿no?, de esta ser parte de una comunidad e incluso virtual pues depende de esto, ¿no?, qué tan constante nosotros estamos informando a los otros sobre lo que pasa en nuestra vida, ¿no?, esto que ya mencionaba, ¿no?, una exhibición constante de nuestra vida privada y entonces a mí aquí me pregunto, ¿no?, qué tan privada es si todo el tiempo la estamos exponiendo, ¿no?, más bien es una vida pública totalmente abierta, ¿no?, y sobre particularmente también esto, esto, no sé, depender de la mirada de los otros, ¿no?, y yo lo pensaba, por ejemplo, cuando la primera vez que abrí Facebook estaba en la universidad, entonces no tenía redes sociales hasta que iba a la universidad y yo me rehusaba a tener redes sociales porque yo me acuerdo que siempre veía a mis compañeras enajenadas en su teléfono, tenía como una mirada un poco más crítica, ¿no?, yo decía, ay, ya dejen ese teléfono, ¿qué tanto están viendo, y era, es que Facebook, es que Facebook, ¿a poco no tienes Facebook? Y yo, pues no, no tengo, entonces como que eso me fue atrapando y yo decía, ¿qué es Facebook?, ¿qué se puede subir a Facebook?, ¿no?, hasta que abrí mi red social y empecé así como adaptarme, ¿no?, a esto, empezaba a subir ciertas fotos, entonces yo me di cuenta también influenciado por el tipo de amigas y amigos que tenía en mi Facebook, el tipo de fotos que debía subir, ¿cuáles no?, casi casi identifiqué a qué hora subirlas para tener más likes y comentarios, a qué horas no era pertinente hacerlo porque sabía que nadie iba a ver mi publicación y sí hubo un momento en el que estaba ya también muy dependiente de estar subiendo cosas todo el tiempo, ¿no?, fotos, sobre todo particularmente fotos, ¿no?, selfies, así muy constante y sí hubo un momento en el que dije, ay, ¿qué estoy haciendo?, ya ahora yo ya soy la enajenada, ¿no?, ya caí en este mundo de las redes sociales y también hubo un momento en el que pensé cerrarla, ¿no?, y sí la cerré, pero fue por motivos de hostigamiento de otras personas que también es como otro punto, ¿no?, a rescatar dentro de estas interacciones, ¿no?, que aunque a lo mejor no se hace directo como cierto ataque a tu persona de manera física, sí lo hay de manera virtual y tiene un impacto de verdad muy importante, ¿no?, entonces fue más por ese motivo, ¿no?, que yo decidiera como suicidar mi cuenta de manera como voluntaria, ¿no?, entonces pensaba como en esas cosas y también todo lo que se produce al tiempo que nosotros le damos me gusta a cierta página, que seguimos a ciertos, pues personajes, ¿no?, y yo lo veía también en el caso de una amiguita que tenía que, pues, ella no sigue como estos estereotipos, ¿no?, de belleza, de ser delgada, güera, ¿no?, ella es todo lo contrario, entonces yo la veo súper deprimida porque todo el tiempo comparte cosas de páginas donde salen mujeres muy bellas, ¿no?, bueno, lo que se considera bello, güeras, delgadas y todo el tiempo en su Facebook ella escribe cosas así como de, no, pues yo quisiera usar esa ropa pero yo estoy gorda, ¿no?, yo estoy fea, yo estoy no sé qué, incluso ha llegado a postear así cosas sobre querer suicidarse, ¿no?, y eso también me llamaba un poco relacionando como la lectura por el impacto que tienen las cosas que nosotros consumimos dentro de Facebook, ¿no?, o de ciertas redes sociales y sí, definitivamente creo que no, no se comparten las mismas cosas en Facebook que en Instagram, ¿no?, la verdad es que para mí, aunque tengo cuenta de Instagram, es muy agresiva porque todo el tiempo ves fotos de viajes, ¿no?, yo luego digo, ay, no manches, ¿cómo le hace la gente para viajar?, yo no puedo, ¿no?, yo apenas si comparto el cielo aquí arriba de mi casa y tengo tres corazones, ¿no?, entonces creo que sí, sí, sí hay un impacto, ¿no?, pero que también deberíamos de situarlo como en un contexto particular, ¿no?, de estas nuevas sociedades digitales y, pues, que bueno, no quisiera como adelantar lo que vamos a ver con Eva y Luz y pues hasta aquí lo dejaría, ¿no?, y, ay, ¿quién sigue? Armando, adelante. Sí, ya había más o menos organizado lo que quería decir hace rato, pero ahorita con todo esto nuevo que comentan, a ver si no se me vuelven a ir las ideas, bueno, primero, para que no se me vaya lo que iba a comentar hace rato, decía esto de que, de que no nos ha, no nos, como que no nos ha caído bien el 20 de cómo funciona todo esto, o sea, como que todavía siento que vemos, como que todavía hacemos esta división entre lo virtual y lo real, pero pues en realidad, o sea, deberíamos hablar sobre una realidad material tangible y una realidad virtual intangible, ¿no?, o sea, las dos cosas forman parte de la realidad, ya no, este, no las podríamos, así como que separar una de la otra, o sea, más bien tendríamos que entenderlas una en relación de la otra y así, en una parte del artículo se comenta que, que deberían de prepararse más investigadores para, para entender todos estos fenómenos, pero yo creo que el tiempo no, no, no va a dar oportunidad de que, de que se forme gente que, que se especialice en entender estos fenómenos, porque también como ahí mismo se dice, pues, a lo mejor al cabo de unos 100 años estas tecnologías y estas formas de relacionarnos ya van a ser obsoletas, entonces, pues, creo que ejercicios como este o, o no sé, desde el área en la que ustedes se desarrollan más, yo no soy profesional así de sociología ni nada, entonces, este, creo que ustedes tienen un poco más de, de campo de trabajo para, para tratar de entender todo esto, ¿no?, explicarlo, o sea, nosotros lo vemos desde el diseño y la comunicación visual, más bien, entendemos a las, las personas y cómo se relacionan y todo para venderla, venderles productos o, o ideas, ¿no?, en, por ejemplo, en el campo de la propaganda, no sé, política o lo que sea, pero, pues, aquí en esto de las redes sociales sucede un fenómeno como inverso, o sea, la gente ya no es el, el consumidor potencial, sino que es la mercancía, o sea, lo que uno va exponiendo en la red social y todo, va generando un perfil en, en los, en las, este, en las redes sociales, para que te vayan poniendo después publicidad ya personalizada y todo esto, ¿no?, o sea, esto también es un aspecto que casi nadie toma en cuenta porque, pues, nos da flojera leer los términos y condiciones cuando abrimos una cuenta y no sabemos que en realidad todos nuestros datos, pues, se los están robando, o bueno, no se los están robando, pero, o sea, el hecho de que sea gratuita una red social implica que, para que ellos puedan generar dinero, pues, tus datos los van a ocupar para vendérselos a una empresa y todo eso. Entonces, esta parte también del, de los datos que se quedan las, las, las empresas que manejan las redes sociales y todo eso, se me hace algo muy importante que no sé si también vendrá después en algún otro artículo. y respecto a lo último que comentaban, eh, si Pak Lee creo sobre lo de, lo de la visibilidad de todo esto, o sea, yo me quedé pensando, por ejemplo, en lo de la sociedad de la transparencia, ¿no?, de Byung Shulhan, que dice que, que ya casi es como pornográfico este culto narcisista que, a exponernos y que mientras más expongas sobre ti, más auténtico vas a parecer o más vas a tener, este, una, un como feedback, te van a estar comentando, te van a estar dando likes y todo eso, o sea, es, es un círculo en el que nos han atrapado estas redes precisamente, pues para, para, para mantenernos ahí, o sea, Facebook no sé, este, yo sí tengo casi todas las redes sociales desde, desde que se van abriendo, pero, no soy como una persona muy activa, o sea, suelo ser más observador y en algunas, pues sí participo un poco más que, en otras, Sobre todo en Instagram que, pues como yo, por, por esta cuestión del diseño, pues me gusta compartir algunos como trabajos o bueno, este, ejercicios que hago, ¿no? Pero, pero o sea, en realidad no sé estas fotos que yo he compartido y todo, si me van a pertenecer o me van a seguir perteneciendo, porque pues yo tampoco, honestamente, no he leído los términos y condiciones de, de estas redes, ¿no? Aunque los, y, y los cambian y nada más los acepto y ya. Por eso, pues trato de tener un poco más de cuidado respecto a lo que voy a, a compartir. No sé, bueno, dejo hasta aquí este comentario y si da tiempo a lo mejor más adelante y si surge otra cosa, pues volveré a participar. Vale, Armando, gracias. Adelante, Paula. Yo, solo quería tocar dos puntos, uno es el tema generacional, ¿no? Porque creo que también es importante ver que hay olas de ingreso a las redes, pienso, de diferentes generaciones, ¿no? Y creo que la experiencia puede ser muy diferente. Esto, por ejemplo, ¿quién realizaría este tipo de suicidio? Yo creo que queda muy acotado a una etapa etaria, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en mi mamá, ¿no? Que cuando yo estaba en redes en la universidad, pues era como, ay, no dejas ese teléfono. Y ahora, volteo y digo, bueno, mi mamá ya no deja ese teléfono, ¿no? O sea, ha cambiado la manera en la que ingresan las generaciones y la experiencia que tienen porque no publicamos lo mismo, no estamos en las mismas redes, también, ¿qué sucede cuando hay un tránsito, por ejemplo, igual, generacional, que dice, bueno, aquí puedo publicar y no me van a leer las tías, ¿no? Y de repente ya ingresan y entonces se trasladan a otros espacios, ¿no? ¿Qué pasa en esa convivencia donde también no quieres que cierta familia te lea o sí, o que adultos, ¿no? Pues te lean. Y el otro es a modo de chisme, que sería de la sociología si no es con chisme, ¿verdad? A mí una experiencia con las tías, ¿verdad? Claro, con el piolín. Una experiencia personal que tuve que me dio como el shock de identitario de una persona, trabajaba en el sí de yo, y comía con un compañero que medianamente lo conocía. Y bueno, me empezaron a llegar mensajes de alguien que no conocía en Facebook en esto que hablaba Selene del hostigamiento. Y no lo conocía, entonces lo bloqueaba y un nuevo perfil y de repente sabía que te podían llamar por Facebook, hasta ahí supe que había llamadas y decía, bueno, ¿esta persona quién es? Y resultaba ser la misma persona con la que comía, ¿no? Entonces, eso fue muy shockeante para mí porque era una misma persona, pero eran, digamos, dos identidades muy diferentes, ¿no? Una para hostigar que, de hecho, el ciberacoso dice, la virtualidad es lo que dota también el anonimato, ¿no? No puedes saber quién es. Esta persona puede crear miles de perfiles a la hora que sea, en el momento en que sea, porque además puede estar en otro espacio de decir, en otro país y puede llevar a cabo eso. Entonces, también la virtualidad dota ciertas características, ¿no? Para llevar a cabo algo como es el acoso, el hostigamiento, ¿no? Pero, bueno, lo shockeante para mí fue que alguien con el que comía me hostigaba a la vez sin que yo lo supiera y que algo que además no me imaginaba en personalidades. Entonces, alguna vez hice una investigación pequeñita sobre ciberacoso y decían, quien lo lleva a cabo, es un ciberacosador, generalmente dice, es que al quedarme yo sin un nombre, sin poder ser identificado, entonces, esto me da una seguridad de que no va a haber, digamos, una sanción, ¿no? entonces, dota también pues posibilidades, ¿no? Para que el perpetrador lo lleve a cabo, en cambio, en el mundo analógico no lo llevaría a cabo porque sabrían quién soy, ¿no? Entonces, bueno, esto como a modo de chisme, pero, y bueno, más bien de una cuestión personal, ¿no? que se les quiera compartir. Gracias, Paola. Sí, a mí también me llama así como el tema del ciberbullying, ¿no? O el ciberacoso, porque sí creo que se envuelven muchas dinámicas que como que complejizan estas relaciones, ¿no? Pero a ver si más adelante retomamos alguna lectura, sí sería interesante. Y Omar, te damos la palabra. Y también, bueno, a propósito de lo que mencionó ahorita Zipatli, yo creo que también, yo creo que en un futuro van a existir una lista de investigaciones de cómo Facebook, como si hubiera en el artículo, ¿no? Tiene políticas como de Estado, ¿no? En el que ciertos sujetos no son bien vistos, ¿no? y me llama la atención que, bueno, por ahí he visto también como artículos periodísticos o de blogs de, como decía Zipatli, de que también incluso los que ya son influencers famosos llegan a un punto en que, pues en que quiebran, ¿no? También están ahí sus emociones negativas y las llegan a manifestar y de este caso no tengo 100% la certeza, pero me decía una amiga que en determinado momento Yuya hizo un video de que estaba cansada de ser Yuya, ¿no? O sea, que lo expresó así, tal cual, de que era tanta la presión de la FA, de sus negocios y de todo que se había cansado de ser Yuya, ¿no? O sea, ya totalmente una personalidad afincada en, pues en un mercado pero pues en conflicto con un yo, ¿no? En otro modo, ¿no? Y muy que otra cosa de comentar, ah, sobre lo que desea ahorita Armando, ¿no? De también cómo saber si, cómo están programados los algoritmos y todo eso. También en algún lado vi que incluso en Instagram específicamente a los que pues tienen un patrocinio o algo así como un conjunto de temas que buscan que los influencers posicionen, ¿no? O sea, el estilo de vida fitness, este, incluso me sorprendió el veganismo, ¿no? Creo que si hay patrocinadores están premiando pagar a los influencers que promocionen cosas veganas, ¿no? En cierto modo. Y hay otro tipo de cosas, ¿no? Y también también en mis clases una profesora nos compartió unas estadísticas de que era lo que lo que más se buscaba en internet, incluidas las redes sociales y pues así está un modelo muy, muy comercial. Creo que estadística salía de que lo que más se buscaba era la ropa, ¿no? Y pues pareciera o sea, está chistoso porque no es como que las personas busquen ropa, ¿no? Así en un buscador sino que ven a un futbolista, ven a una modelo y este, pues ya es el modelo como que no es solamente el producto, ¿no? Sino el influencer que provoca toda esa sensación de emoción hacia hacia el consumo, ¿no? El día de, hace unos días venía una película que está chusca que no me acuerdo si se llama 100 o 150 cosas en el que pues dos, no sé si son hermanos como que hacían la apuesta de vivir sin objetos, ¿no? Lo hacían por una borrachera, ¿no? Todo el mundo lo tomaba porque ah, el consumismo y todo, ¿no? Y lo curioso ahí es que ellos habían desarrollado una aplicación pues como Google, ¿no? De que el primer chavo presumía que era muy activo con su pues con la voz, ¿no? Con la inteligencia artificial y no se dio cuenta que le hizo comprar 150 productos, ¿no? Y luego su hermano o su socio no me acuerdo qué son pues va a vender la idea de la aplicación pero al primero lo venden como una aplicación de terapia, ¿no? Y el primer chavo pues lo tomó así, ¿no? Esta inteligencia artificial me está ayudando, ¿no? Y luego cuando presentan la aplicación para venderla el segundo chavo le dice pues en realidad le hice a mi hermano como experimento porque la aplicación le hizo comprar cosas, ¿no? O sea, y ahí está como que también la gran duda de cuando algo te genera algo positivo en las redes sociales, ¿no? Porque ya no sabes si está enfocado te lo programaron ahí para que consumas o si realmente es algo auténticamente positivo, ¿no? Alegre, ¿no? y sí, también algo que de los algoritmos no me acuerdo si hace unos meses encontraba que hay un podcast se me hizo interesante de sociología y algoritmo se llama está en Spotify digo, no los conozco no sé quién los realiza pero alguna vez lo escuché y se me hizo interesante lo que abordaban ahí pues si igual quieren escucharlo bueno, ya, en mi comentario gracias Omar adelante Isra una cosa que ahorita que plantear estas cuestiones de la individualidad hay una bueno, esto me genera una reflexión y que tiene que ver con las formas de cómo ha estado constituyendo y modificándose la cuestión de la individualidad o frente a la comunidad y grupo, ¿no? ¿qué factores o qué elementos se están modificando esas relaciones esas interacciones esos vínculos? creo que hay un hay un cambio de de la forma de cómo se proyectan la individualidad cómo la comunidad ya deja de ser una piedra angular cómo el grupo de diálogo convives con las personas cambia completamente y se reconstituye en otra forma y esto implica pues parece que en la vida cotidiana hay otros elementos o factores que están modificando esas relaciones o esas interacciones de cómo se constituye cómo se construye y estas virtualidades como que van jugando otra interacción completamente diferente ¿no? es decir que algo está sucediendo en el campo de la realidad hay otros aspectos que se están vinculando quizás el de orden económico de otro tipo de situaciones que están permeando de una manera muy diferente lo que entendemos como la individualidad del diálogo entre una u otra persona o entre varios y sobre todo el valor o la importancia que tiene la comunidad o tenía el grupo ¿no? ahora parece ser que estas plataformas con el juego de las emociones y de las identidades tienen una nueva como que exaltan como que acentúan esas cuestiones propiamente particulares ¿no? y creo que parece ser que hay una nueva como que una nueva recomposición de lo que se entiende por individualidad ¿no? como el sujeto distinto único ¿no? frente a la comunidad de practicar valores de unión de vínculos ¿no? y parece que las redes como que de cierta manera tienen ese matiz de generar esa captar esas individualidades ¿no? y me parece que entre más este número de integrantes tienes pues es como que mayor el conocimiento que se te plantea a ti mismo como como persona ¿no? en un mundo virtual creo que hay una parte interesante de analizar esas cuestiones ¿no? que está pasando en el en el orden de la realidad física ¿no? cómo se interactúa cómo se lleva a cabo ese tipo de cuestiones o cómo se está llevando que aliente o empuje a las personas a manifestarse a constituir su identidad de otra manera diferente desde la virtualidad y no ya propiamente desde desde lo que conocemos nosotros como el mundo físico como la o la interacción entre las personas ¿no? como que hay un nuevo una nueva dimensión que está este manifestándose de una manera aquí también corre la cuestión me parece de un peligro y una cuestión de reflexión ¿no? que tanto está la línea delgada entre esa virtualidad de lo que se puede hacer de lo que es la libertad de crearse otras realidades distintas frente a la realidad y la interacción de las personas ¿no? como que hay una situación de una línea delgada entre lo que se puede hacer y lo que no se puede realizar ¿no? quizás porque a lo mejor en los espacios de la interacción entre los sujetos hay reglas hay normas ¿no? que se reconocen pero en el mundo de lo virtual pareciera que esas reglas no, no lo hay y cómo estas se puedan transferir también en el mundo de la interacción entre las personas ¿no? ahí habría que ir revisando esa cuestión también qué elementos o qué efectos produce ese mundo imaginario ese mundo virtual ese mundo que es muy diferente ¿no? y cómo se traspasa a la realidad ¿no? creo que es una cuestión sería muy interesante ver cuáles cuáles son esos mecanismos esos motivos que llegan a manifestarse de una manera muy diferente y los peligros las amenazas quizás que pueda correr o las diferenciaciones ¿no? creo que ahí sería una cuestión de ver hasta qué punto independientemente si Instagram menciona cuestiones de imagen de percepción de belleza o otras cuestiones de la integridad o de la personalidad ¿no? creo que habría que ver también que esa parte de cómo se trastoca una con la otra ¿no? creo que es una parte muy interesante de poder reflexionar esa diferenciación ¿no? y que tiene que ver mucho con la cuestión de la individualidad ¿no? quizás en algunas décadas anteriores o años anteriores elementos personales tuyos eran personales no eran elementos públicos ¿no? y cómo estos también se pueden transgredir o se pueden vincular ¿no? creo que es importante y eso también tiene que ver mucho con la cuestión de los relevos generacionales ¿no? la cuestión entre jóvenes adultos mayores ¿no? quizás también esta digitalización del mundo pues al hacerse virtual también desconecta propiamente a las personas ¿no? los desvincula completamente creo que es una parte muy interesante que habría que revisar ¿no? gracias gracias Isra sí definitivamente creo que este texto al menos ya vimos que abrió un buen una buena discusión ¿no? de diferentes temáticas y sí yo creo que haría falta un montón de cosas ¿no? particularmente sobre los efectos ¿no? que tiene en las personas y sí yo creo que se vinculan muchas cosas ¿no? no solamente lo económico lo político lo cultural y lo pensaba por ejemplo en los debates recientes que se abrieron con esto de el OnlyFans que iban a cerrar esta plataforma ¿no? y entonces muchas mujeres protestaron porque era el medio de trabajo ¿no? entonces creo que hay como muchas contradicciones algunas lo ven como una forma de empoderamiento ¿no? yo ahí tengo mi reserva sobre ese concepto ¿no? pero sí definitivamente te digo se abren como muchísimas vetas ¿no? sobre lo que tiene el impacto de Facebook o las redes sociales no solo en nuestras relaciones íntimas o personales sino esto ¿no? si alguien lo ve como una forma de trabajo o si no ¿no? entonces pues por ahí qué bueno que se abrió bastante la discusión y no sé si alguien más quiera agregar algún otro comentario o si no pasaríamos más o menos al cierre me gustaría comentarles algo sobre el programa yo este creo que igual en el mismo artículo creo que hay una referencia a la película de Don John también es una película muy divertida y recomendable y bueno igual rápidamente lo que dices ahorita de Only Fans creo que si me enteré bien también este pues estas políticas que querían ya prohibir pues los desnudos creo que tenía que ver con una misma investigación de sensores de Only Fans que detectaron que varias cuentas si estaban difundiendo pues pornografía infantil y cosas ahí más más bizarras ¿no? y creo que también he entendido que eran unos periodistas de investigación de BBC o de Inglaterra ¿de acuerdo? y pues sí generó todo pues todo un dilema que igual después si valga la pena este dialogar sobre eso este pues nada más para cerrar este pues lo de las generaciones lo que puse en mi comentario de los niños es igual ¿no? creo que también incluyen ellos las redes sociales y ahorita creo que más que nada con eso de la pandemia que están encerrados las clases todo esto pues no sé yo veo a mi sobrina que está ahí con el TikTok y de Facebook no la sacas y ya y pues eso también incluye emocionalmente incluso también a ellos ya sea positivamente o negativamente ¿no? y a su entorno a su familia pues también y pues es ¡Gracias!